Que la Universidad de Granma obtuviera la condición de destacada en el país con motivo del Día de la Ciencia es expresión del quehacer de la Casa de Altos Estudios en Investigaciones Científicas y Tecnológicas. El aula magna de la Universidad de Granma fue escenario de la ceremonia de entrega de premios. Son hombres y mujeres que en medio de difíciles condiciones dedicaron horas a la investigación. Más allá de un laboratorio, logran una mayor gestión y vínculo con las empresas y centros productivos. Ejemplos representativos. El premio Henry Groff otorgado por segunda ocasión al proyecto Costa Viva de la Cátedra de Medio Ambiente de la Facultad de Educación Negro. Por su parte, la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales de Perú reconoció un colectivo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por sus contribuciones como ponentes en eventos internacionales y publicaciones científicas. Un colectivo de autores de la Facultad de Ciencias Técnicas recibió el premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2021 en la sección de Ciencias Naturales y Exactas, el más alto reconocimiento dado a las investigaciones realizadas en nuestro país. Los autores principales de este resultado serán reconocidos durante el presente año. En la mañana de celebraciones se confirió el premio al mérito científico a cuatro destacados investigadores, la Orden Carlos J. Finlay y también la Fran País, la distinción por la educación cubana y la categoría de doctores en ciencias. El quehacer científico de la Universidad de Granma valida que saber es trascender como garantía del futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.